Y estamos hablando de 50.000 millones, ¿cuánto te cobró un colombiano? Pero estos son 250 millones. Claro, 50.000 millones es lo que se les destapa. ¿No son raro 250 que te pasaron a ti? No, no. ¿Y cuánto cobró estos colombianos? No. ¿Están pidiendo? Bueno, la última noticia que vi es que se acelere el tema de requisar aparatos electrónicos, información. Eso yo, esos temas técnicos yo no entiendo, pero si te dicen que tienes que hacerlo rápido, rápido tienes que tener un abogado y rápido hacer toda la cual que tengáis que hacer. Y ojalá llegara a tal punto de la entrega que ya seas irrelevante, y te lo voy a decir en los mejores términos de que te elimine. Ya. O sea que ya esté viva y muerta.